Un pleito entre el arrendador y arrendatario derivó en la intervención de vecinos del fraccionamiento Polígono 108, cuando el propietario decidió entregar la casa en renta a otra familia y cambiar la cerradura, dejando fuera a la familia que tenía la posesión del predio. Alejandra Navarrete Rivero, afectada en este conflicto, platicó con Canal 10 y manifestó que desde hace ocho días que viven en su automóvil, esperando que la autoridad les permita sacar su ropa, artículos domésticos, dinero y hasta sus mascotas de esa vivienda. Hasta el día de hoy no me han dejado sacar absolutamente nada. Dice que todo tiene que seguir de manera legal, que me toca esperar a que haya la audiencia en un juicio oral y ahí solicitar la orden de cateo para que entonces en ese momento se empiece a tramitar la orden de cateo. Cuando nosotros hemos puesto una denuncia en donde literalmente te puedo dar la especificación de mi refri, o sea, número de puertas, de qué manera está acomodado, de dónde tiene alguna lasguita, o sea, te puedo dar todo exactamente todo lo que está dentro de mi casa, te puedo describir sábanas, ropa, absolutamente todo. Anoche, debido a la trifulca que encabezaron vecinos de fraccionamiento Polígono 108, que apoyan a la pareja, intervino la policía para calmar los ánimos de los presentes, ya que querían ingresar a la vivienda. Que es su casa, que ellos tienen las escrituras, que ellos son dueños, que ellos realmente son dueños, que yo estoy hablando por hablar, o sea, yo en ningún momento, yo jamás he dicho que la casa es mía. O sea, yo dije que me rentaron una casa de manera súper mega fraudulenta, porque a pesar de haber la promesa de un contrato que yo pago, esta persona, o sea, obviamente nunca me iba a dar un documento como tal notariado, porque la casa se encuentra en embargo. O sea, la casa se encuentra embargada ya a punto de salir a subasta, ¿no? Señaló que vivieron en ese predio cerca de dos meses, sin embargo pagaron por adelantados seis meses, es decir, más de 12 mil pesos, por lo que esperan que la autoridad tome cartas en el asunto para que puedan recuperar sus pertenencias y al fin ir con sus pequeños que están bajo el resguardo de sus abuelos. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.